Estamos viendo Mande Quien Mande, gracias a... Menú Genios de KFC Nuevos Galaxy A34 5G y A54 5G de Samsung Disfruta todos los días los preciazos de TOTUS Con Infinite Absolute Level, si hay belleza por fuera Hay ciencia por dentro Con esferas de ácido y alurónico hasta para 18 horas de hidratación Y color de larga duración que no transfiere Level Ouch, ¿y este dolor? ¿No sabes por qué te duele? ¡Ja! ¡Ya te cuento! Se te dio por probar una nueva rutina sin previo calentamiento Para finalizar te pusiste a jugar con Toby que ya no es tan pequeñín ¿Para el dolor? Dolocordalán Dolocordalán El dolor es inevitable El sufrimiento opcional A veces parecemos de mundos distintos Hasta que encontramos la receta para conectar Y es que siempre hay manera de acercarnos a los que más queremos Solo tenemos que darle un mordisco a su mundo Feel por más momentos que duren para siempre Tarjeta Ripley presenta Se lleva jeans Se lleva jeans con brillos Se lleva jeans en Total Look Se lleva jeans porque combina con todo Se lleva jeans a lo grande en Ripley y Ripley.com Gran camionazo de acabados de Sodimac y Maestro Aprovecha los precios más bajos en pisos Baños y pinturas Cerámica maderada Avellano Beige 45 por 45 centímetros San Lorenzo A 21 soles con 90 Pintura vencedor Supermate triple acción blanco de un galón A 76 soles Exclusivo con tus tarjetas Banco Falabella No lo dejes pasar Encuentra de todo en nuestras tiendas Y en sodimac.falabella.com.pe Todo bien ¿Quieres venir con nosotros? Sí Si amas el ajo y también a una vampira Prueba el nuevo Golgato Flax Odor Control Que neutraliza horas fuertes Incluso de ajo y cebolla Y te da aliento fresco y confianza para decir Soy mortal, pero mi amor por ti será eterno Sienta la freshficacia del nuevo Golgato Flax Odor Control ¡Mamá! Tu maquillaje me sacó granos Esto te sirve a ti, pero no a mí Yo necesito usar maquillaje asepsia Los maquillajes asepsia tienen ácido salicílico Perfecto para ayudar a reducir granitos e imperfecciones Su tecnología micronizada se adhiere fácil a tu piel Dejando una cobertura de aspecto natural Hasta por ocho horas sin retoques Ahora sí, qué diferencia Y hasta te puedes ir a dormir maquillada Porque sigue actuando en tu piel Elige lo mejor para tu piel Elige maquillajes asepsia Menos granos a la velocidad de asepsia Cuando el día es pesado Necesitas un agua que lo aligere Loa El sabor ligero del agua Con pH alcalino Todo lo que busco en el maquillaje Lo tiene Saison Bases de alta cobertura que hidratan Por 24 horas Labiales mate por 24 horas Que no resecan Deliñado full precisión por 24 horas Saison tiene todo lo que necesito Y eso es lo que vale Saison Tu hijo está irritable y no sabes por qué Podría tener pancita sensible Enfagrow Comfort Baja en lactosa Con proteína parcialmente hidrolizada Más pequeña y ligera Que facilita su digestión Prueba Enfagrow Comfort Si su pancita está bien Todo está mejor Que si te interesa la música Y el arte urbano Entonces no te puedes perder Este fin de semana Emprendedor Ponte las pilas Tengo mi platita Mi platita Pero lo quiero invertir Quiero tener mi local propio Ajá Aquí te damos todas las herramientas Para que inicies tu propio negocio Y generes muchas ganancias Ponte el país Señor, señora Preste mucha atención Se acerca la compañía De pie de la madre Cientos de ideas Para que puedas sorprenderle en su día Con moda, belleza, salud Y mucho más Este fin de semana Emprendedor Ponte las pilas Sábados y domingos A la una de la tarde Por América Gracias a Ecoplaza Inmobiliaria MeridianCasino.p Zapatillas Ultralon Clínica Vázquez La Bel Walking Store Este sábado Tres grandes voces En una edición Totalmente diferente ¿Cuál es tu canción favorita? Esa que dices Ay, la cantas Pero con todas tus entrañas Me ha gustado mucho La música peruana Yo crecí con Como le Solo lo chichuraco Solo lo Y de una fiesta Extraordinaria Junto a las Mujeres de la BM Este sábado A las 10 de la noche Por América Recomendamos ver este programa En compañía de un adulto Mujeres de la BM ¿Cuál es tu canción favorito? ¿Cuál es tu canción favorita?